Señor ministro de Educación, Juan Cadillo, señora ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Anai Durán, señor presidente del Instituto Peruana de Deporte, señora presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica de Perú, estimada Angélica, estimada Ivón, damas y caballeros. Hace 21 días entregué a Angélica Espinosa la bandera peruana y hoy tengo la especial satisfacción de recibirla junto a su entrenadora, Ivón, para agradecerles enormemente por el gran triunfo obtenido, la cuarta medalla de oro para el Perú en la historia de los Juegos Paralímpicos. Muchas gracias a ambas por haber puesto nuevamente el nombre del Perú en lo más alto del podio. Querida Angélica, querida Ivón, ustedes son una muestra no solamente de lucha, de entrega, sino de inmenso cariño al país. De verdad, esta es una muestra que sí se puede poner la camiseta del Perú y jugarse por ellos. Los invito para recorrer el país, para visitar a las universidades, para visitar a los colegios. Y nos ganemos también, junto con ustedes y las autoridades del país, a ganarnos la medalla para vencer a la pobreza, a las desigualdades que tiene el país, para vencer a la anemia, para vencer a estos problemas que tienen nuestros niños, nuestros hijos en todo el Perú. Ustedes han dado muestras de lucha mostrando la calidad y la destreza para vencer cualquier adversidad. Como lo he dicho anteriormente, mi gobierno mantiene y tendrá siempre el compromiso con las mujeres de nuestra patria. Así como hace pocos días hemos instalado la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, encabezada por nuestra Ministra de la Mujer, es un hecho concreto, no solamente que se muestre en el papel, sino un hecho concreto para garantizar la igualdad de condiciones para todas y para todos. Asimismo, en mi gobierno reconoceremos el esfuerzo de todos y cada una de las personas. Yo los invito para llamar desde este espacio a la juventud, para que emprendamos el camino no solamente de una carrera deportiva, sino también en el escenario político, en la cultura, en la educación, en el trabajo. Siempre teniendo como ejemplo a Angélica y a Ivón. Con disciplina, con constancia. Estimada Angélica, para nosotros eres un claro ejemplo que muchos jóvenes deben seguir. Por ello, trabajaremos por el Instituto Perón de Deporte y para que de una vez por todas también se extienda a los últimos rincones del país, juntamente con el Ministerio de Educación, para ampliar el apoyo desde el gobierno al deporte, a las bases de cada uno de los espacios que tiene el Perú, sin discriminación. Y este es un claro ejemplo al cual tenemos que seguir. El deporte es formación, el deporte es creatividad, el deporte es salud. El triunfo de Angélica y el triunfo de todos y cada uno de los peruanos que hoy en día tenemos que mirar hacia adelante. Pero sobre todo, aquellas personas que cada día también se enfrentan a situaciones críticas, como la salud, como el factor económico, como la distancia. Y también hacer un llamado a cada una de las autoridades desde este espacio, que abramos espacio a las niñas, a las señoritas, a las mujeres y a las personas con discapacidad. Que no nos limite ni económicamente ni políticamente estas cosas, porque hoy nos damos cuenta y estamos convencidos que todo se puede hacer. Por amor al país y por amor a sí mismos. No miremos diferencias. A una sociedad que debe mejorar, en ofrecerles mayor sensibilidad, eso depende de cada una de las autoridades. Y por eso llamo en nombre del pueblo peruano para que hoy, así como es un día trascendental, quiero expresarles también a todos los peruanos, mis más sinceras felicitaciones. Y en nombre de ellos, a Angélica, a Ivonne y a todo este cuerpo que empezó hace 21 días esta travesía. Gracias por haber traído la medalla de oro al Perú. Muchas gracias, pueblo peruano. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.